Bien, regresamos con más de su revista favorita Buena Vibra a través de nuestra casa, también en su casa venezolana de televisión, arroba Buena Vibra, BTV, tanto en Instagram como en TikTok y las cuentas personales de nosotros. Ali Primera, el cantor del pueblo, precisamente vamos a estar en este bloque, en este segmento, hablando de una presentación, nuevas voces le cantan a Ali, aniversario número 81, lo que es el natalicio del cantor del pueblo, Ali Primera, y se está preparando sin duda alguna una actividad hermosísima que va a tener la clausura el próximo día domingo. Y desde ya, o cuando nuestro querido señor director Fran lo desee, vamos a presentar a quienes nos acompañan para darle la más cordial bienvenida. Voy a iniciar con las damas porque está en la parte del medio del escenario la señorita y cantora Ángel, la tengo por acá, la señorita Carmen López Díaz. Bienvenida a Buena Vibra, también el joven por acá, Ángel Ali Cortesia y el director Rubén Capriles. Bienvenidos a Buena Vibra a venezolana de televisión. Qué responsabilidad cuando nos toca hablar y mencionar, recordar y siempre tener presente al cantor del pueblo, Ali Primera. ¿Cómo está Rubén? Bienvenido. Muchísima raza. Bueno, ¿qué se tiene previsto para esta actividad que va a ser la clausura el próximo día domingo? Voces nuevas le cantan a Ali. ¿De dónde nace esta idea cuando vemos acá, por ejemplo, dos rostros jóvenes, pero ya lo tienen allí presente como un mentor al cantor del pueblo, Ali Primera? Bueno, el proyecto nace de un trabajo de gestión, de formación, que ya vienen haciendo agrupaciones tanto en Caracas como en el interior del país. En el caso de Caracas va a participar la agrupación del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo. Y en el caso del interior del país nos visita el colectivo Patria Nueva de la ciudad de Cumaná. Ese trabajo lo hemos querido desde la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, darle una plataforma, Venezuela como país de las orquestas, donde transcripciones que se hagan al lenguaje de la orquesta sinfónica le presten a los niños la base, el acompañamiento y el apoyo para que ellos con su arte, y apoyados por una orquesta sinfónica, como es el caso de la Filarmónica Nacional de Venezuela, hagamos este homenaje de cierre al 81 aniversario del cantor del pueblo. Rubén, se dice sencillo, poder quizás montar un evento, ¿no? Pero cuando se tiene la responsabilidad que es en homenaje al cantor del pueblo, Ali Primera, sin duda alguna que el techo es bastante alto, ¿no? El compromiso, y cuando captas y ya tienes allí esa generación de relevo, estos cantores, muchísimo más. ¿Cómo fue el proceso de captación, el proceso de selección para tener hoy por hoy a esta juventud que se integra y se suma a esta bonita actividad? Mire, vamos a tener un universo de talento extraordinario, pues niños de diferentes edades y por supuesto también adolescentes, cada uno va a presentar un tema, algunos temas inclusive se van a presentar con transcripciones corales, es decir, no solamente van a cantar solistas, sino que también los niños van a ser los tradicionales coros que siempre han acompañado los temas de Ali Primera, y bueno, pues por supuesto va a tener digamos un ámbito, ¿no? Vamos a presentar 14 temas en este gran homenaje, temas muchos de ellos conocidos de muchísima trascendencia, y lo que uno siente es que bueno, eso que ha sido parte del día a día de la cultura venezolana, pues sigue vivo, trasciende en el tiempo, no solamente con una manifestación tan universal como es el sinfonismo orquestal, sino también trasciende en el tiempo de manos de niños, de jóvenes que lo hacen suyo, que lo han escuchado de sus padres y que ahorita pues también se lo transmitirán a sus hijos. Bueno y tenemos la presencia acá de una dama, Carmen López, Carmen, bienvenida sin duda alguna cantora. ¿Qué te ha inspirado Carmen? Porque eres bastante joven, vas dando pasos ya adentro de lo que es ser cantora, pero ¿qué te inspiró a seguir los pasos de Ali Primera? ¿Cómo te sientes hoy en día al tenerlo allí presente diariamente? Bueno, primero muchísimas gracias por invitarnos, es un placer para nosotros estar acá, y en realidad desde muy pequeña estoy en este mundo de la música, del canto, porque en realidad toda mi familia como tal es música, y cuando yo estaba en la escuela, desde ahí nos fueron enseñando, del cantor del Puebla Ali Primera, me fui incluyendo en los diferentes consejos, presentaciones que hacían en la escuela, conocí al maestro Pedro Cortesía, que es el director de Patria Nueva, el colectivo Patria Nueva, que van a cantar este 30 de octubre en la celebración del natalicio del cantor del pueblo, y pues como tal a mí me enamoró la música de Ali Primera, ¿por qué? Porque en realidad nosotros los jóvenes queremos hacer la canción de Ali Primera nuestra, hemos estado haciendo varios proyectos para que los chamos se unan a nosotros, y se representen con ella en diferentes géneros, no nada más como lo hacía Ali, sino también en salsa, en merengue, baladas, y ha sido un proyecto muy bonito hasta ahora. Carmen, dices algo muy importante allí, que están tratando de captar a esos chamos, como tú lo mencionabas, de que se sumen, ¿cuál ha sido la receptividad de esa juventud, de esos compañeros quizás de la universidad, del liceo, que ya te ven también a ti como un ejemplo a seguir, de que estás dentro de la música, estás como cantora, pero tienes un mentor que sin duda alguna jamás va a dejar de estar presente dentro de los venezolanos y del mundo? ¿Cómo ha sido la receptividad de estos muchachos que dicen, mira, yo quiero aportar, yo quiero sumar desde el canto? Esto ha sido un proceso muy lento, ha sido poco a poco, pero ahorita se está viendo mucho interés de la juventud, en los diferentes, por ejemplo, en mi institución, se ha visto en los diferentes grupos estables, los chamos incluyéndose en el grupo de música, por esto mismo, por la canción de Alí Primera, por los distintos géneros, en nuestro colectivo también se han ido sumando niños nuevos, porque nosotros somos un colectivo ya de adolescentes y niños, ya ha habido tres generaciones, como fue Alí la primera, nosotros la segunda, niños de 15, 14 años, y ya ahorita se están integrando porque están viendo que es una bonita experiencia, y niños ya de 7, 6 años, hasta 5 años, sí que ya están empezando a ver este hermoso proyecto y el cariño que nosotros le estamos dando a la música de Alí. Ángela, Alí, bienvenido también, es un placer tenerte acá en Buena Vibra. ¿Cómo te preparas para esta importante actividad que se ha venido preparando? Ya estamos próximos al día domingo, donde van a tener ustedes la presentación. ¿Cómo ha estado ese proceso de ensayo? ¿Qué tienen por allí en lo que será el día, como tal, del homenaje al cantor del pueblo Alí Primera? Bueno, primero que todo, un saludo a todos los televidentes de Venezuela. Le mando un abrazo en nombre del colectivo Patria Nueva, del cual soy fundador. De verdad que nos sentimos sumamente alegres por esta iniciativa, que es una iniciativa necesaria. El hecho de que se haya tomado en cuenta la juventud para transmitir y para demostrar la canción de Alí Primera es algo sumamente importante, ya que ahorita en el mundo actual estamos demasiado bombardeados por las redes sociales, a nivel comunicativo, por lo que es campañas malignas. Así como hay buenas, hay malas. Pues yo soy partícipe de lo que es la canción moderna, que habla del amor, habla de la esperanza, pero no es para nada un secreto de que estamos bombardeados por el reggaetón, todo este tipo de contenido negativo, y el cual nosotros como juventud nos sentimos en la necesidad y la obligación de mostrar el otro lado de la moneda, la canción bonita, la canción de contenido social, y no hay nadie más grande acá en Venezuela, en Latinoamérica, hasta en el mundo, como representante de esta canción, que fue Alí Primera, y es algo que nosotros como juventud tenemos que primero conocer y dar a conocer ante los demás. Es una oportunidad bastante bonita lo que vamos a tener este domingo, que están todos invitados para este concierto tan hermoso, agradeciendo también a nuestro amigo Alí Alejandro Primera, presidente de la Compañía Nacional de Música, que ha sido como un hermano, aparte de que es sobrino del padre cantor, ha sido como un hermano para nosotros, y gracias a él, y bueno, a todas las instituciones que representan este concierto, nosotros como juventud representaremos en este concierto hermoso que va a realizarse en el Teatro Bolívar a partir de las 3 de la tarde. Oye, Ángela Alí, Alí Primera le cantaba a la vida, al amor, al pueblo, a la tierra. Un mensaje que quedó plasmado y que sin duda alguna jamás va a ser borrado. Es un ejemplo, es una constante para quienes dan sus primeros pasos como cantores. Hoy por hoy, ese grupo que preside, que dirige allí, cómo lo han tomado, cuál es la iniciativa, cuál es el aporte de la comunidad, del barrio, de esos niños que ya dan sus primeros pasos, pero que sin duda alguna, cuando escuchan una pieza, una letra de Alí Primera, saben lo que representan, saben y conocen el sentido de esa canción o de esa letra que preparó Alí Primera en su momento. Es un trabajo muy bonito, como lo dijo Carmen, comenzó mi papá Pedro Cortesía, y nosotros tenemos la obligación de continuar con eso. De verdad que la receptividad para los chamos es algo totalmente distinto, ya que están acostumbrados a la monotonía, de solo hablar de cosas sencillas y cosas más de lo mismo, que es lo que muestra la música comercial. Y cuando les mostramos este tipo de canciones con contenidos tan profundos y tan bonitos, se quedan totalmente impresionados. ¿Y lo que marca? Porque lo marcan, porque va más allá de la cotidianidad. Entra en un proceso profundo de estudio en cuanto a las vivencias del venezolano, de su entorno. Es algo muy bonito porque habla de lo que es la canción de contenido social. Habla de lo que pasamos nosotros desde que salimos a la calle, de lo que pasamos en nuestras escuelas, de lo que pasa a nivel mundial también, que es algo que no debemos encasillarnos simplemente en lo que es Instagram, TikTok, que son cosas sencillas de las cuales también somos partícipes. Sin embargo, la canción de contenido es algo que tenemos que llevar como fortaleza nosotros a la juventud. Y que tiene un mensaje. Yo tengo que despedirlos en nombre de la Casa Venezolana de Televisión de Buena Vibra. Les agradecemos por hoy decir, Presidente Rubén, 30 segundos rapiditos. Recordar la fecha para el día domingo y redes sociales para que esas personas por allí puedan seguir y respaldar esta importante y bonita actividad en honor al cantor del Pueblo Ali Primera. Bueno, la invitación es para este domingo 30 de octubre en el Teatro Bolívar a las 3 de la tarde. Las redes sociales son las de la Compañía Nacional de Música. Ven Piso Música tanto por Instagram como por Facebook. Y por supuesto los esperamos en este homenaje hermoso donde uniremos los instrumentos de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela a este maravilloso movimiento juvenil en apoyo, homenaje y eterno reconocimiento a la labor pedagógica que vibra en todo el pueblo venezolano del cantor del Pueblo Ali Primera. Voces nuevas en honor al cantor del Pueblo Ali Primera este día. Domingo, gracias por acompañarnos. Extendemos también el agradecimiento a Ali Alejandro quien está presente por acá en el estudio. Siempre es un placer compartir contigo muchísimo éxito, nuestro respeto por todo el talento la formación y lo que genera tener a estos chamos en homenaje al cantor del Pueblo Ali Primera nos vamos a despedir en este bloque pero lo dejamos con la música la voz de la señorita Carmen y también el compañero Ali Alejandro. Así que bueno, Ali, lo dejamos por allí. Pausa y regresamos con más de Buenas Vidas. Un propel de caballos la historia dormía y se despertó Estirando los brazos abrió su boca de siglo y nos preguntó pregunto ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál más? Si quieren dejar al mundo como está ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad Ayúdenla, 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 que sea humana la humanidad